O sea, nosotros venimos por la cena de Año Nuevo, pero aquí la mujer no puede dejar de pasar por su pan. Mira, mami, allá hay pan de burro, por si quieres. Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy es 30 de Diciembre, estamos haciendo las compras para la cena de fin de año, así que vamos a iniciar. Ya compramos el pan y también ya fuimos a Lores, que es una tienda aquí como mini super, también fuimos a comprar unas cosas. Ahorita vamos para el mercado, vamos a comprar verduras y nos falta la carne. Al rato que llegamos a la casa les platicamos el menú, porque acá viene el chef. Espero que nos sorprenda. Esperemos que todo salga muy bien. La pinche. La pinche. ¿A cuánto estará aquí la manzana? Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tiene la manzana? ¿Qué deseo? ¿Hay de precios? Esta. 50, 70, 35 y 26. Aquí en el macho nosotras no sabemos comprar porque no conocemos las tiendas. Venimos muy bien poquito, pero venimos ahorita a una tienda muy grande, donde mi papá compraba y todo está más barato. Y ahorita estoy padeciéndolo. Muy barato. No lo encuentro, Marta. No lo encuentro, Marta. Sí, ya está. Ay, la Marta está aquí muy... Pero podemos echarle la ensalada, ¿no? Ah, no sé. Ah, no, Marta, cuesta 53. Yo pensé que 35. Una, ¿no? Porque también voy a hacer el pericot. Estamos bien torcidas como chetos. Sí, es barato, barato, como la carne de gato aquí. ¿Cómo te sientes, hermana, el día de hoy? Cuéntame. Estamos cansados, muy cansados, pero ya vamos a comer. Ahorita, mamá, Paco está en la casa cuidando a los niños. Y comemos. Vamos a ir a rejar y ya vamos a empezar a preparar algunas cosas para que mañana no nos agarren las carreras. Uy, es que también se la... no se venda bien, se tira a ahorcarse la rodilla. Porque se siente bonito y ya también así. Pero no. ¿Dónde vas? Mi tía Teresa. Nos invitó don Highball. Muchas gracias, papi, a tu salud. Salud. ¿Quieres una michelada? Mejor la michelada para los niños. Muchas gracias, papi. No, nos dijo, yo se las invito. Y ya, nos las dudamos y nos bajamos. ¿Está delicioso o no? Ya llegamos a los terrenos. Ahorita estoy... Bueno, estoy lavando un cubo de leche. Y mi mamá y Anet se fueron a rear. Mi papá va a ir a abrir el corral. Allá va, vean. Anet se andó peleando con un becerro. Que es bien cabrón. Hasta Zabache. Ahí viene Zared. Anet se está peleando con... ¿No creo que le habías puesto palo? Ya le calló. Como yo que la castigue ya. Ya ha quedado quieta. ¿Te vas a salir ya, Zara? Vente. Ya separaron a los niños. Y aquí están comiendo las señoras. Y mi mamá anda recogiendo bolotes allá. Con la yegua. Y gitana. Ahora sí, llevámonos para la casa. Un poco de momento después. No, ya, ya, ya. ¿Se ven ya? Sí, ya. Sí, mami, sí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya vente, Paco, acá? Las tortillas están ahí al frente. ¿Por qué? De verdad. Todo lo que compras. Hay que ponerlo todo en la mesa. Para ir a comer. ¿A poco estabas dormido todavía? ¿Ya comiste? En la casa, acá anda Mambo Doro. Mi papá que se liga además la rodillera. ¿Una vez me calea al refrigerador? ¿Qué? Sí. A Miguel se le cayeron los olotes. ¡No se le cayeron los olotes! Gracias por ver el video. 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 Que este lo van a ver antes de este video. Que tenía que subir el 28. Pero se me cuatrapiaron las fechas. Pero aún así es como del OVNI de Año Nuevo. Entonces no estoy fuera de tiempo. Y este. Bueno esta pijama es de ese haul. Pero ya me la puse porque yo quería estrenar. Y pues nada. Vamos a grabar eso. Y nos vemos mañana para ustedes en segundo. Bueno me entendieron. Ya estoy dormida. ¿Qué es eso? ¿Con qué estás cortando? ¿De dónde sacaste ese cuchillo? Mi mamá está poniendo el viejo. Y Bartolo está de metiche ahí. Ya se bajó. Míralo. Uy no. Es que es un gato muy chismoso. ¿Qué van a comer? Pinche Bartolo guango. Le gusta rastregarse como milanesa. ¿Se acuerdan que nos íbamos a dormir? Pues ya son casi las 4 de la mañana. Y mi mamá le está poniendo peluca al don. Ahí están pegados, ¿no? No sé, este que está aquí. ¿Debe pegar o qué? ¿No son esos? Creo que sí. No. No. Creo que sí. Ahí está. Bárbara. Ya tiene mucho cabello. Ya tiene mucho cabello. Pero sí. Ya lo encuero a mi mamá. ¿Qué te vio chismos? ¿Ya quedó? Bien la cerveza. Los zapatos. Todo. Son muy buen borracho. Así vamos a despedir el año viejo. ¿Eh? Son como las 4 ya. No, voy a sacar el pelo a la mujer, no con la mano. Oye. Quiero un aguacero. Cállate. Se le van a caer sus chinos. A dormir un rato. Hasta mañana. Hasta mañana. Mi lámpara. Qué rato. Y atrás, cómo se ve. Mi mamá me quiere ver cómo se ve. Otras, vamos a ver. Se ve muy jorobado. Pero se ve bien. Este es el viejo. Jorobado. Cansado de tanto. Mucha. El viejero. Ya. ¿Está jorobado? ¿Eh? ¿Está jorobado? Al día siguiente. ¿Eco? ¿Qué suena como radio? Están muy grandes. ¿Cómo vas a mover? ¿Era más equidad? ¿Era más equidad? Qgensuras. ¿Re más equidad? ¿Es? ¡Era más equidad! Ok, mundo. Ya es otro día. Ya andamos en chinga. Ya está la tinga. Ah, pues no creo que ni les compartí el menú. Pero va a haber tienda de res, costillas barbecue, panecito con ajo y espagueti verde. Entonces, ahorita voy a ponerme a pelar los ajos y tengo aquí en el fogón el espagueti para que ya se llegue la cena y nosotros estemos listos y no andemos corriendo. Porque saben que los 31 aquí es de salir a la calle, a las 12 quemamos el viejo, no sabemos si van a salir, pero pues vienen a bailar a las casas y no sé dónde nos voy a tocar la bailada este año. ¡Muy, más reposteros! ¡Muy, más reposteros! Ok, mundo, pues ya vamos a cenar, ya nos cambiamos todo, ya nos bañamos, tenemos un desmadre en la cocina, como siempre, pero el chef ya nos va a preparar las costillitas. Cada quien tuvo su función. Mamá hizo los frijolitos, acá tenemos pan con ajo, vean. Ah, yo hice el espagueti, claro que sí, yo la más chef. Acá anda mi tía Cristina, mi abuelita, mi papá. Acá se la tinga, vean. Esta es tinga de... bueno, es como tipo tinga de res, pero está muy buena. Y esta la come mi tía con frijolitos y queso. Y pues el menú así es, mucho alcohol. Los pancitos con ajo, acá hay claricot, que ya me terminé yo solita. Y pues nada, vamos a ver cómo recibimos el año. También va a tener su cena de la navideña, su cena de fin de año. ¿Cuál es el menú de mi niño? Atún con croqueta. Qué rico, mi bebé. ¿Se te antoja mucho? Pero allá. ¿Y el otro dónde está? El otro andaba en la calabaza, pero... Ella para comer en casa. Ahí la sienta. Venga acá, mi príncipe. Porque mi mamá... Ay, yo casi que lo sentaba en la mesa. Ah. ¿Y qué va a comer con cucharas? No, es que tiene menú especial. ¿De dónde se va a comer lo de arriba? Su menú especial es de atún el día de hoy. Ah, mira, también. Aquí están los buñuelos de viento que hicieron mis hermanos. ¿Van a ir a vender? Son los más emprendedores. ¿Aquí es? Ajá. ¿Aquí es? No, ya comimos también muy rico. Ya tenemos hambre, la verdad. Desaparon esa completa. Lo despejamos para que... Se la rifaron. Sí. Oye, el chef, miren. No, hombre, ahorita voy a sacar mi hoja de lechuga y mi michelada y ya. ¿Y la lechuga no le armó? Ya la armé. Pues no... No, la verdad, qué perro, ¿eh? Qué perro. Me callaste la boca por no decir otra palabrota. ¿No vieron mi celular? Pásele, pásele. ¿Yo? Ah, yo la ayudé también, ¿eh? Sí, claro. No, si fue trabajo en equipo, dijera Andrea. No voy a ganar. Sí, pero está buenísima, mundo. Y justo es lo que me decía Miguel. No, no le quise... Que a veces lo más sencillo es lo más rico porque me estaba pasando la receta. Y, o sea, es fácil de hacer, pero está buenísima. Yo vendería eso. Yo vendería eso, sí. ¿Para qué hacer? Con las papas. En el negocio equivocado. Con las papas, hijos de... Es el hambre también. Pues, vamos a sentarnos. Es que ahorita lo rico es calientitas. Ah, ya, ya, ya sé cuáles son esas son. Sí las he comido. ¿Esta? Sí, sí. ¿Y hermano? ¿Usted haga el humor? Ah, no. Ah, señor. Ay, señor. Si quiere, hágase hacia acá. Abuelita, ¿por qué vas a sacar la mesa? Ya, a mí me llamaría la cara, abuelita. La pongo aquí. Pues, ya, ¿no? A darle. Cuidado, dale. Estaba muy empinado ahí, Javier. Ahí, te tiras la agua. Mambo. Papi, vente. No, por traje de ti te paso. Vean, ya cenamos. La verdad es que no le hicimos ni cosquillas a la comida. Pero, pero, esos pedazones de manzana, ¿qué? Pero ya estamos con la ensalada. Pero te dije, yo le dije que estaba muy grande. Bueno, una vez así nos va a provocar. Por eso no compramos uvas, por eso no compramos uvas, porque no queríamos ahogados aquí. Ok, ya terminamos de cenar, ya estoy llenísima, pero ya vamos a, bueno, faltan 12 minutos para las 12 y vamos a preparar el viejo para quemarlo. ¿Por qué no sabe usar las patas de atrás? ¿Quién? Mambo. Sí. Pobrecito de mí. Si no, si no se saliera. Ya. Que lo quemen. ¿Qué haces, Gracielo? Nada más que estamos muy cerca, nos voy a llamar a usted a incendiar. Sí, estoy grabando. No, Gracielo, házate para acá. Ya vente más. ¿No lo vas a quemar allá? Sí, para que pasarlo. ¿Y qué pasa mucho, usted? No, pero para que mamá te me lo agarre. Mami. ¿Su creación? Uy, está bien mojado, ¿eh? Sí, sí, está cayendo mucho sereno. Traete tu hueso. Pero. Vente. Toma, aquí yo creo que. ¿A qué trae? Faltan 3 minutos. ¡Felazo! Ay, se le cayeron los zapatos, creo. Pues a pedo ya, aquí los zapatos. A ver si arde. Pobrecito. Ay, échale el plato que está ahí abajo. Del coco. Siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esperamos que el 2023 nos traiga muchas bendiciones, de antemano siempre muy agradecida con ustedes, saben que los quiero muchísimo, que son una parte fundamental de mi vida. Y pues vamos a seguir con esta fiesta, ¡Feliz Año Nuevo Mundo! Yo pensé que ya estaba dormido. ¡Feliz Año Nuevo Mundo! ¡Feliz Año Nuevo Mundo! ¡Feliz Año Nuevo Mundo! Y pues nada mundo, hasta aquí vamos a dejar este video porque nos vamos a ir con mi abuelita y peligra que la fiesta se ponga buena. Así que hasta aquí vamos a dejar el video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. ¡Feliz Año Nuevo Mundo! ¡Feliz Año Nuevo Mundo!